buenos días cómo están espero que muy bien donde me encuentro pues aquí en san javier la misión qué voy a hacer ahora ya ando ya grabé varios vídeos y resulta que no me había dado cuenta que tenían mis museo y pues ahora me tuve que regresar me comentaron que había museo me tuve que regresar para grabar el vídeo porque si me interesa mucho saber sobre sobre el museo este es el museo san francisco javier quiero verla en el interior que es la cúpula quería pasar ahí arriba subida rival a la cúpula pero no no me dejaron pasar creo que es la puerta no me dejaron pasar a para arriba para conocer la parte de la cúpula entonces aquí tenemos la paquetería voy a pasar por por este lado a ver qué hay por acá la conquista espiritual de las californias la conquista espiritual de las californias representa el último intento de la colonización de la corona española en la nueva españa después de 162 años de explorar y pretender la conquista de la península la consolidación de la de la presencia europea y novo hispana en tan grande inhóspito territorio fue encargada a los padres de la compañía de jesús esto permitió el nacimiento de los primeros asentamientos peninsulares cuna de las actuales poblaciones la campaña de jesús de la california los jesuitas que llegaron a la antigua california fueron hombres de ciencia y fe y disciplina militar capaces de enfrentar todos los obstáculos y librarlos la obra jesuísta comprendió la fundación de 18 misiones distribuidas de la parte sur de la península hasta más allá del paralelo 28 y aquí tenemos piezas el retrato de los californianos los californianos eran nómadas cazadores y recolectores su dieta consistía principalmente en raíces frutas silvestres gusanos arañas langostas lagartijas culebras gatos leones y hasta pieles cada tribu estaba compuesta de varias familias con sanguíneas que habitaban territorios determinados por la abundancia de escasez de alimento abundancia o escasez de alimento los hombres iban desnudos las mujeres portaban una faldilla compuesta de dos piezas confeccionadas con y hileras de carrizos anudados y cordy cordellillos sueltos los pericúes pericúes usaban pieles de venado para cubrirse la parte posterior también solían portar un capotillo de cabello humano desde los hombros hasta la cintura sus utensilios consistían en una batea ovalada una escudilla un palito para encender fuego un hueso agudo y dos reducillas reducillas no sé qué es lo que es reducillas una para transportar a sus hijos y otra para recolección de frutos vainas y raíces el arco y la flecha eran importante del del menaje masculino que servía para la casa y la guerra en california existían tres grupos humanos principales los huaycuras que habitaban la parte central y su oriental de la península los cochimís cuya área de acción comprendía desde loreto hasta la frontera de las tribus humanas del río colorado y los pericúes que se encontraban en la parte sur desde el cabo de san lucas incluyendo las islas de cerralbo espíritu santo y san jose cada grupo hablaba su propia lengua sin afinidad con las otras lenguas autótonas a la llegada a los jesuitas se estima que el número de nativos era de aproximadamente aproximadamente 40 mil almas sin embargo epidemias como la viruela la disentería la sífilis diezmaron la población indígena y para 1768 la península contaba con una población de 5 mil habitantes descripción física de los californios del padre juan jacob bayer los californios son son sanos robustos y de buena estatura en el rostro cabello y barba y color son semejantes a los pueblos de méxico tienen tienen como ellos el cabello grueso lacio negro de barba escasa y ningún vello en los brazos muslos y piernas la frente estrecha la nariz poco gruesa los dientes blancos iguales y fuertes el color de la piel es castaño oscuro noticias de la península americana del california 1773 están describiendo cómo eran los indígenas de aquí ahora arquitectura misional en california la construcción de los edificios misionales en la península presenta un carácter totalmente distinto a los del interior del país en términos comparativos pareciera que las misiones peninsulares no tienen el mismo nivel arquitectónico y artístico con sus contemporáneas sin embargo tomando en cuenta las condiciones materiales y humanas existentes resultan edificios de gran importancia y es admirable con ellos el espíritu tenacidad y dedicación de sus realizadores las misiones de baja california fueron construidas en el siglo 18 cuando la nueva españa se encontraba afirmado de manera decidida al estilo barroco cuyas implicaciones nacidas de las condiciones sociales económicas y religiosas resultaron muy particulares en este sentido las misiones de baja california estaban muy lejos de reflejar el sentir del pueblo y su cultura ya que apenas empezaban a gestarse la sociedad por eso los edificios peninsulares quedaron sujetos a un estilo de a la experiencia y vivencia de los misioneros por otra parte el gran esfuerzo de construir misiones se vio entorpecida por la escasa comunicación con el resto del país y las son enormes dificultades del transporte que enfrentaron al igual que en el centro de méxico los iglesias estuvieron uso una sola nave con o sin crucero techo plano o de dos aguas de bóvedas de artistas y de cañón corrido arcos y medio punto excepto san jose de comondú que tuvo tres naves estas características van desde evocaciones medievales renacentista hasta detalles regionales europeos y aquí tenemos san francisco javier escultura de madera tallada estofada policromada trabajo no hispano del siglo 19 traída por la compañía de jesús para la misión de san francisco javier esta es san francisco javier esta fue la que trajeron y es san francisco javier atril de madera con decoración la queada muy representativa del trabajo que se realizaba en la región de michoacán elaborado probablemente durante el siglo 18 forma parte de los objetos litúrgicos de la misión de san francisco javier esta se usa para poner la biblia misioneros en san francisco javier francisco maría piccolo mil seiscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintinueve nació en palermo italia fue misionero en la sierra tarahumara desde mil seiscientos ochenta y cuatro a mil seiscientos noventa y siete y en loreto de mil seiscientos noventa y siete a mil seiscientos noventa y nueve en este mismo año fundó la misión de san javier y trabajó como misionero de hasta mil setecientos tres abandonó temporalmente california para asumir el cargo de visitador de sonora en mil setecientos cuatro misioneros en san francisco javier y también tenemos a juan de ugarte juan de ugarte su educación su interés en la educación de jóvenes y niñas lo hizo convertir su casa en el seminario de varones donde además de catequizarlos les enseñaba oficios útiles para la vida diaria para las niñas construyó de otra casa con una matrona a cargo de enseñarles a tejer, hilar y cocinar Fundación de Francisco Javier Vigie Biandú Durante el periodo jesuista Loreto fue el centro y punto de partida de la expansión misional en mayo de mil seiscientos noventa y nueve de francisco de maría piccolo o sea aquel francisco maría piccolo realizó una visita a Vigie Biandú 36 kilómetros al suroeste de suroeste de Loreto el viaje fue difícil por lo escarpado de la sierra y la inexistencia de caminos sin embargo animado por la numerosa población indígena asentada en el lugar decidió establecer ahí la misión de San Francisco Javier Segunda de las California este mismo año el padre piccolo se dio la tarea de abrir un primer camino de Loreto a Vigie Biandú que concluyó en el mes de junio y en octubre inició la construcción de una capilla y otras habitaciones de adobe la misión fue dedicada a San Francisco Javier por el padre Salvatierra el noviembre de mil seiscientos noventa y nueve esta primera llegó a tener bajo su jurisdicción los pueblos de visita de San Pablo, Santa Rosalía, San Miguel, Dolores y San Agustín El padre Ugarte con ayuda de indios yaquis construyó el edificio de piedra y cal misma que hizo traer de la isla Coronado con canoas a Loreto y a lomo de mula hasta el lugar de la construcción esta segunda iglesia tenía techumbre de madera traída del puerto Matemichel hacia mil setecientos diez el campo estaba construido y trasladó la advocación original de San Francisco Javier más el sitio que seguía conocido como San Pablo en décadas siguientes allá abajo donde están los olivos estaba este edificio que no sabía que era lo que era, era la primera construcción voy a leer la primera parte entonces en octubre inició la construcción de una capilla y otras habitaciones de adobe la que está allá abajo que dije que no sabía que era la misión fue dedicada a San Francisco Javier por el padre Salvatierra el primero de noviembre de mil seiscientos noventa y nueve esta primera llegó a tener bajo su jurisdicción los pueblos de visita de San Pablo, Santa Rosalía, San Miguel Dolores, San Agustín en mil setecientos cuatro el padre Juan de Ugarte llegó a Loreto para hacerse cargo de la misión de San Javier entonces la construcción que está allá abajo pues es la primera construcción que hicieron que hicieron Cristo, el Cristo de la Cruz es madera tallada y policromada trabajo el nuevo hispano del siglo dieciocho misioneros los misioneros Agustín María de Lullando Agustín María de Lullando Agustín María de Lullando fue misionero asistente en San Javier en mil setecientos treinta a la muerte del padre Juan de Ugarte quedó a cargo de esta misión en mil setecientos treinta y seis quedó al frente del rectorado de Loreto y en mil setecientos treinta y nueve fue padre superior de la residencia de Parras en mil setecientos cuarenta y cuatro pasó como operario del noviciado de Tepo Tepo Sotlán y en mil setecientos cuarenta y nueve fue capellán de Hacienda Jalpa adscrito a noviciado de Tepo Tepo Sotlán Tepo Sotlán Tepo Sotlán Miguel del Barco Oriondo de Casas de Millán Extremadura España comenzó su formación religiosa en España en mil setecientos veintiocho y mil setecientos treinta y cinco siendo aún novicio pasó a Nuevo Mundo donde completó su carrera eclesiástica y fue ordenado sacerdote en el Colegio Máximo de Campaña de Jesús en la Ciudad de México recibió el encargo de misionero en la California en mil setecientos treinta y nueve y este año llegó a San Javier donde permaneció hasta mil setecientos sesenta y ocho fecha de expulsión de la Compañía de Jesús de California del barco viajó a otras misiones en calidad de visitador cargo que desempeñó durante dos trienios Miguel del Barco se debe a Miguel del Barco se debe la edificación de la actual iglesia y la construcción del sistema hidráulico para proveer de agua a la misión cuyos restos aún subsisten allá les grabé un video sobre los como como conservaban el agua para regar los olivos con la expulsión de la Compañía de Jesús el barco fue deportado a España donde vivió un breve confinamiento después pasó a la calidad exiliado a Bolonia Italia donde murió su obra póstuma historia natural y crónica de la antigua California constituye una de las fuentes de información más rica y extensa de los últimos treinta años con la labor de los jesuitas de Baja California y estos que tienen que ver aquí porta sirio de madera tallada estofada y dorada con hoja de oro trabajo Nueva Hispana del siglo fue traído a la Compañía de Jesús por la misión de San Francisco Javier es un porta velas estos leones características arquitectónicas de la misión la misión de San Francisco Javier es considerada la joya arquitectónica de Baja California por sus magníficas características delicado estilo y materiales su excelente estado de conservación permite observar el conjunto completo que da una idea clara de lo que fue la misión el humilladero una cruz o una imagen de elegante sencillez recibe el visitante a la entrada del pueblo humilladero San Javier es la única misión peninsular que aún cuenta con este elemento la iglesia fue construida de piedra cantera es de piedra cantera traída del arroyo de Santo Domingo a 18 kilómetros del lugar el edificio muestra un estilo barroco mediados del siglo XVIII fue la primera iglesia peninsular techada con bóveda tiene un atrio que cumple plenamente su función de antesala entre la nave y el exterior del templo los muros fueron hechos de sillas los muros fueron hechos de sillas de piedras labrada unidos con argamosa otra vez lo voy a leer los muros fueron hechos de sillares de piedra labrados unidos con argamosa y sus aristas rematadas a hueso en la parte posterior hacia el sur y adosada al templo se encuentra el ala que corresponde a las habitaciones y trojes lo cual se extiende hacia el oeste formando una escuadra o sea aquí donde estamos que ahorita se utiliza como museo se extiende hacia el oeste formando una escuadra hacia el este de la misión dentro del atrio se ubica un pequeño cementerio allá también grabé el video sobre el cementerio el exterior del edificio de san javier es cautivador desde cualquier ángulo la sencillez y elegancia de sus elementos formales ofrecen una construcción de gran solidez estructural un milladero se llama lo que está a la entrada caja para misterio navideño con la figura principales de nacimiento de la virgen la virgen y san jose en madera tallada estofada de dorada y policromada trabajo no hispana es no hispano del siglo dieciocho lo que se puede hacer es un troje y la última parte que dice la portada principal está compuesta por tres cuerpos marcado por columnas en el primer cuerpo se encuentra la puerta formada por un arco de medio punto ornamentado en estrías labradas que descansan sobre las jambas con bajorrelieves de motivos vegetales. Sobre la clave del arco se empotra el emblema IHS de la Compañía de Jesús, bajo el cual aparece labrado el año de 1757. La puerta está enmarcada por columnas colocadas después de las jambas y adosadas al muro. Son de fuste ancho tipo balastra, haciéndose más angostas en el capitel. Termina este primer cuerpo con un estable entablamento formado por arquitrable, friso y cornisa de donde se desplanta la segunda sección. La ornamentación de este segundo cuerpo gira en torno a la ventana del coro con bajorrelieves de flores, distintas formas colocadas geométricamente, remota con columnas siguiendo el mismo eje que las primeras con fustes decorados, con estrías de hojas y cordones en espiral que sugieren columnas solomónicas. Cierra este cuerpo con una cornisa de donde se desplantan dos pequeñas columnas con fuste decorado con grecas en espiral que dan marco a tres elementos ornamentales empotrados al paramento con una especie de peana. Las fachadas laterales presentan ambas un tratamiento similar. Se componen de un arco conopial que semeja un cortinaje recuerdo del gótico flamijero. Ahora aquí el interior de la iglesia. La entrada del templo del sotocoro lleva bóvedas de aristas que distribuyen del lado derecho la escalera que va al campanario y de izquierda un pequeño bautisterio. La escalera de caracol en primer tramo tiene los escalones de piedra cantera con una sola pieza. El segundo tramo está construido con madera de olivo, también de una sola pieza, y conduce al campanario, que es un gracioso cuerpo compuesto con dos secciones cuadrangulares dividido por cornizas. Cada sección lleva vanos con arcos de medio punto en donde se asientan las campanas. El campanario remota con una pequeña cúpula a base circular. Perdón, dice el campanario remata con una pequeña cúpula a base circular. La iglesia es de planta, la iglesia es de planta de cruz latina de brazos y cortos orientada del norte al sur en su eje longitudinal. Aquí, esto que es, documentos, manuscritos. Ah, no están, faltan. Los retablos. Además de la edificación de la iglesia de San Javier, Miguel Barco mandó a hacer, probablemente en Tepozotlán, tres retablos finamente tallados en madera de cedro rojo y estofados en hoja de oro. El retablo mayor viajó de Senmar, desarmado y resguardado en 32 cajas desde el centro de México. Este, el que está en el centro. Hasta las costas de Sinaloa para ser embarcadas a Loreto. Una vez situadas ahí, continuaron al lomo de mula hasta su destino final. Los retablos, cuidadosamente remunerados en sus partes, fueron rearmadas en San Javier bajo la vigilancia del misionero. El retablo mayor está dedicado al santo patrono San Javier, cuya escultura ocupa el nicho central. Es de sobrio estilo barroco, estipite, de madera tallada y estofada, y está enmarcado por dos puertas. Está enmarcado por dos puertas. Esos son los retablos. Ahora los retablos laterales. El retablo lateral izquierdo está dedicado a la Virgen Dolorosa y la iconografía de la pasión en un delicado estilo barroco anastilo, anastilo adornado con motivos vegetales y marinos. Descansa sobre un sotabanco de mampostería y madera que forma el altar. El retablo lateral derecho está dedicado a San Ignacio de la Iola, fundador de la Compañía de Jesús. Su estilo es de una delicada mezcla de barroco solemónico y estipite. Estipite, el conjunto descansa sobre un sotabanco de mampostería que a su vez forma el altar. Ahora esta, como tipo túnica. Y no lo alcanzo a leer. Capa pluvial. Capa pluvial. No alcanzo a leer las letras. Es estolas. Son estolas manipelo. La capa, la estola y el manipelo. No alcanzo a leer. Cazuya. Cazuya de damasco de seda, forro de algodón y galón de hilos metálicos dorados. Hecho y la realizada en la Baja California durante el siglo XVIII. El material era traído de México para que los ornamentos litúrgicos forman parte del acervo de la misión San Francisco Javier. Ahora voy a hacer el otro. Dice el brocado de tafeta de sedas de manufactura oriental, forro de algodón, galón de hilos metálicos plateados.